Hola, ¿qué tal? Voy a hacer este vídeo un poco para aclarar algunas dudas que tienen unas chicas referente al patrón de la boquilla. Bueno, estoy acostumbrada a dar las clases de tú a tú, entonces igual me despisté y lo di muy rápido y no debí de haber caído en esto. Pero bueno, vamos a hacer como hicimos ayer, bajar, hacer la línea donde termina y empieza donde termina el dibujito, pero empieza el tornillo. Si ustedes quisieran darle un poquito más de holgura que muchas están acostumbradas a hacerlas hasta la parte de abajo, bien, se puede hacer la línea hasta la parte de abajo del tornillo, pero suele sobrar tela como mucho a la mitad, vale, porque suele sobrar después mucho hueco ahí en el centro. Entonces, una de las dudas era que como saben la cantidad que la aumentan, que desvían esta línea, que la desvían, ¿vale? Entonces, en una boquilla recta, ¿vale? Podemos, esta línea, a ver si se lo explico bien para que lo coja, nosotros vamos a ir haciendo la diagonal, ¿verdad? Y vamos ampliando. Podemos dejarla totalmente recta, siempre y cuando tenga la misma medida, este contorno, que la línea que vamos a utilizar nosotros recta. Por ejemplo, si este contorno, ayer creo que era unos 13 centímetros, pues yo la línea recta, si la fuera a utilizar, tendría que tener también los 13 centímetros, ¿vale? Pero bueno, vamos a guiarnos por lo que hicimos ayer. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aumentarle de tejido 3 centímetros, que pueden ser 2, que pueden ser 4, cada una, lo que ustedes quieran, ¿vale? Yo voy a poner mis 3 centímetros, la voy a marcar. Pero ahora, si tienen que caer, como ayer, medir lo que mide mi patita, ¿vale? Que eran 4 y unas rayitas, vamos a ponerlo para no liarla. 4 y medio, pues si mide 4 y medio, yo desde aquí tengo que moverla. Si ustedes se fijan, yo fuera a utilizar esa línea, se me vendría a 5 y medio, pues no, yo tengo que bajar mi línea, la voy a trazar, la diagonal, hasta ese punto que he cogido, de 3 de ancho, pero con los 4 y medio. Nunca más, ¿vale? Pues ahí ya lo tenemos. Y después, sesionando y coger la cinta métrica, medir este contorno y medir este nuevo que hemos hecho. Tiene que medirnos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Después, otra pregunta que me hacen. Esta es la marquita buena, ¿vale? Hasta donde tenemos que coser cuando cosemos el patrón. Esto que yo hago, que aumento, puede ser medio, puede ser un centímetro, hace que tenga, juego un poco el tornillo, huequito como quien dice, ¿dónde meterse? Y también, si yo quiero ampliar mi bolso, mi monedero, lo que sea, no es lo mismo que yo amplié desde aquí. Si quiero hacerlo más ancho, que puedo deformarlo, que yo aumente aquí y después yo les gire. A ver cómo les explico. Vamos a ponerlo aquí, en la línea de la tabla. No es lo mismo que yo ponga la regla aquí y yo me quiero ir a este ancho, ¿vale? Que deformo más el bolso, a que yo se lo amplí aquí y que me vaya a la línea esta, ya deformo menos la línea, ¿vale? Se fijan, aquí más y aquí ya camina menos. Bueno, pero que eso es una cosa que no tiene la mayor importancia. Yo estoy acostumbrada, creo que le dan la forma más bonita al monedero o al bolso y siempre lo hago, ¿vale? Lo puedo bajar tanto recto como lo puedo doblar, pero eso lo vamos a ver en un próximo vídeo, donde les mostraré cómo podemos formar la parte de abajo, aparte del fondo que le dimos ayer. Otra de las preguntas que me hacían era para si se hacía igual para la boquilla curva. Vamos a hacer una línea para partir, para que se acostumbren. Una vez que sepan hacerlo, ya no les va a hacer falta estar haciendo tanta línea, pero ello es para que lo tengan claro y les salga bien. Vamos a poner la boquilla en la línea y vamos a poner la mitad. Y vamos a dibujarla, el puntito donde termina y empieza el tornillo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, vamos a delimitar nosotros una medida que sería la que nosotros creemos que es la patita, ¿vale? Entonces voy a coger aquí en este punto. Vamos a cerrarlo, que no se me cerró. Pues igual, si yo quiero aumentarle, ¿vale? Vamos a aumentarla a esta 2 centímetros, que es pequeña, tampoco vamos a poner una barbaridad de tela, vamos a decir que son 2. Y medimos la patita desde esta marca hasta aquí abajo. Si se fijan, son casi 3 centímetros, le falta una rayita. Pues yo lo pongo aquí y cuando yo vaya a hacer la línea, ya lo ven, yo no me puedo ir aquí a 4. Yo me tengo que ir a lo que mide mi patita. Aquí, que no llegaba más o menos a 3. Y ahí es donde está la ampliación. Y ya de aquí para abajo, pues como el otro. Hasta que nosotros aprendamos a hacer otro modelo. También queda bonito. Como siempre, aquí. Yo voy a ampliarle un poquito, pero porque ya, por costumbre y me gusta. Voy a venir esta recta. Tengo mi fondo que va a ser, por ejemplo, de 1,5. Pues aquí hago lo mismo. Si de fondo tengo 1,5, marco 1,5. Y bajo. Puedo bajar la línea recta. Y bajo mi 1,5. Y ya tendría mi patrón de la curva. Lo podemos hacer así. Otra de las preguntitas que me hacían. Sobre las tiritas que se utilizan para el Ocavi. Eso va en la paciencia que tenga cada una. Nosotras le pusimos 3. A veces utilizamos 3,5. Va en la paciencia que tenga cada una. ¿De acuerdo? Si quieres terminar antes, pues ahora las tiras más anchas. Algunas también decían que ya eso lo habían trabajado. A ver, el monedero está orientativo. Cada una después lo hace a su gusto. Yo hago mi monedero como a mí me gusta. Como si me gusta amarillo, amarillo. Si me gusta verde, verde. Cada una. Niñas, como les gusta. Ahí no podemos entrar. Quien quiera hacer el Ocavi, pues hace el Ocavi. Y quien no quiera hacerlo, pues que no lo haga. Yo tengo por ahí uno que está hecho con trocitos tipo boro. ¿Vale? Tipo boro. Que cada una lo hace como quiera. ¿Vale? Bueno, creo que no había por ahora más dudas. La próxima semana intentaremos colgar otro vídeo donde enseñamos a hacer otro tipo de monedero con boquillo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y espero haberlas ayudado. ¡Gracias!